Tengo un gusanito rondando en mi cabeza y por más que intento no se quiere ir. Ay, por favor, ayúdenme. Sí, cántenme algo distinto que me inspire. Porque esta la tengo pegada desde que me desperté y es el mundo gusano me está carcomiendo el cerebro. Ay, tengo un gusanito pegado. ¡Ay, no! ¡Ya sé! Ajá. ¿Y qué tal si me borro un pedacito de mi memoria de esta mañana? ¿Ah? ¡Ay! ¡Hola! Ay, ay, ¿ustedes me pueden explicar yo qué estoy haciendo aquí? Yo lo último que recuerdo era que estaba en mi cama arrunchadita. Ay, quiero seguir durmiendo. Ay, no. Ay, no, Iris. No puedo quedarme dormida todo el día. Tengo que encontrar mi inspiración musical. Ay, quiero sentir apagado. Ay, no puedo cuidar. Ay, no puedo cuidar. que eres mi inspiración.